Bueno, bienvenida Victoria. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotras. Bueno, yo voy a intentar en un minuto, porque tienes un currículum súper extenso, para aquellas personas que todavía no sepan quién eres, voy a intentar resumirlo, ¿vale? Lo voy a leer porque de memoria ha sido casi imposible. Llevas más de 20 años de experiencia en el sector. Licenciada en periodismo, empezaste a trabajar en Emmy Music, pasaste también por Warner, por Universal Music, has trabajado con sellos como Capital Records, promotor internacional, agente independiente con artistas internacionales como Diana Kral, Robert Williams, Woody Allen, tour manager de Andrea Bocelli. Y considerada una de las mujeres más influyentes de España en 2018 por la revista Yo Dona. ¡Guau! ¿Cómo te enteras de que eres una de las mujeres más influyentes del sector cultural? ¡Qué buena pregunta! Pues no te lo vas a creer, pero yo estaba en Berlín, tan a gusto, con unos amigos, y cuando amanecí el domingo, era domingo, pues justo me escribió una amiga, me dijo, tía, muy fuerte, que salgas aquí. Primera noticia, no sabía nada. Ya te puedes imaginar, a raíz de ahí, pues estaba mirando, intentando buscar la revista y, bueno, la logré encontrar. Luego salió online y para mí fue un halago inmenso. Te puedes imaginar, sí. Una sorpresa enorme. ¿Cómo arrancas en este sector? Quiero decir, con tus inicios, ¿siempre has tenido claro que te quieres dedicar al sector de la música? Sí, yo desde pequeñita siempre me gustaba la música. Era una loca de ponerme la radio e intentar entender por qué sonaban qué canciones, cuánto. Era un poquito loquita en ese tema. Y mis principios fueron muy humildes. Yo no tengo, es decir, mi familia nunca se ha relacionado ni ha trabajado con la industria de la música, ni entretenimiento. Y son todos profesores. Pero, bueno, yo decidí moverme de mi pueblito de Alicante a Madrid a estudiar y monté un club de fans. Fue ese mi inicio. A raíz de ahí, es verdad, que el club de fans del artista en cuestión estaba en EMI y, posteriormente, después del trabajo del club de fans, pues tuve la oportunidad de que me ofreciesen un puesto de trabajo. Y ese fue mi inicio. Como ves, muy sencillo. Sí, la verdad que a veces es verdad que ahora, por ejemplo, hay muchísima formación específica. Además, la gente más joven es verdad que también está como más formada con formación específica dentro de la industria musical. Pero es verdad que igual hace 20 años esa formación no la hemos tenido. Quiero decir que todo el mundo veníamos como de sitios como muy diversos. Preguntabas a la gente y te respondían cosas muy curiosas. Ese proceso tuyo, ¿cómo lo has vivido? Quiero decir, de repente entrar en una industria que, aunque te guste mucho, es desconocida. ¿Cómo has vivido tú ese proceso de aprendizaje? Bueno, al final era un proceso muy bonito porque era siempre lo que había querido. Entonces, mi actitud siempre ha sido, si no sabes algo, pues lo aprendes, ¿no? Hasta que no lo consigas. Entonces, es verdad que por ese motivo creo que sí que he podido mantenerme y tener una trayectoria tan larga, demasiado larga. Cuando decimos 20 años me siento muy viejita. Pero, bueno, la realidad es que creo que la constancia y el querer aprender siempre y aportar ha sido lo que más ha valido. Yo, sinceramente, sí hubiese agradecido el tener ciertas indicaciones de dónde me metía, ¿no? Porque, como tú dices, hace unos años era impensable poder tener tantos conocimientos o tantas opciones, mejor dicho, de una formación especializada con tanta calidad como hay ahora. Es decir, ahora hay masters, hay de todo y muy variados que te pueden dar muchas herramientas para poder especializarte mucho mejor y situarte en una industria tan complicada y competitiva, ¿no? Entonces, sí es cierto que esa inquietud por aprender creo que es algo que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Esa pasión y esa inquietud por ir mejorando y aprendiendo y adaptarnos a una industria tan variable. Ha sido, tú has trabajado para otros sellos, ¿no? Para otras empresas, pero también has hecho un camino de emprendimiento, ¿no? Sí. Has montado tus propios negocios. Sí, sí, sí. Ese momento vértigo que creo que nos pasa a todos que montamos un proyecto. Realmente, si te soy honesta, yo estaba muy cómoda haciendo un trabajo que básicamente eran artistas internacionales. Es decir, mi trato con artistas locales o nacionales había sido muy leve, solo en proyectos específicos. Entonces, cuando decido montar la agencia y dedicarme a un territorio nacional, pues da mucho vértigo, ¿vale? Porque para mí también, es decir, yo puedo saber muchas cosas y tener mucha experiencia, pero no lo sé todo y lo voy a saber todo. Entonces, ese punto fue un poquito de, como te comento, de vértigo. Sin embargo, es verdad que la agencia, en este caso la que he montado, que se llama COS, estamos enfocados a una plataforma, a una agencia musical multiservicio en la que damos cabida a un montón de proyectos, ya sean de producción, ya sea de búsqueda de marcas, ya sea de management, ya sea de eventos privados públicos. Es verdad que tocamos muchas ramas. Entonces, ya te digo que el inicio fue complicado por ese meternos en a dónde vamos y qué queremos, pero bueno, la realidad es que llevamos desde 2020 con la agencia y bueno, tocó madera, ¿no? Estamos a 2023, creciendo, haciendo cosas chulas, así que muy contenta. ¿Qué diferencia hay, no? Cuando hablas de artista local e internacional, digo, pero a quien no lo comprenda, ¿qué diferencias hay de gestionar un artista más local, en este caso que estás haciendo con la agencia, o el trabajo que hacías antes a nivel internacional? Sí, bueno, a nivel internacional al final eres la figura en el territorio de ese artista, ¿no? Bueno, hablando un poco de sello y hablando en rasgos generales, todo lo que sea promo, estrategia, absolutamente todo pasa por tus manos, ¿vale? Quizá no tienes un rol de decisión absoluta, al final esas decisiones pues las tomará el manager, su jefe de territorio o quien fuere, o su agente. Entonces, bueno, al fin y al cabo nosotros articulamos todo para que ese artista cuando venga a España pues pueda ir creciendo, mejorando su plan de promo, en fin, todo ese tipo de acciones. Cuando trabajamos con artistas locales, el desarrollo es mucho más minucioso, podríamos incluso trabajar a nivel provincias, es decir, el trabajo es muy tedioso y al fin y al cabo son muchos contactos todo el rato en muchas ramas. Y, bueno, no te puedes imaginar, además, que tener el artista aquí te da muchas más opciones de poder plantear cosas sin que sea tan arriesgado, ¿no? Muchas veces lo vemos todos los días, hay artistas internacionales que vienen una vez al año, dos, quién tal, tres. Un artista local está picando piedra y trabajando durísimo para hacerse un hueco en su territorio, ¿no? Que es, hoy en día, es chapo y es lo que hay que hacer, pero, bueno, es un trabajo que aunque parece muy divertido, también tiene una parte muy dura y de mucho sacrificio. Has trabajado como, bueno, eres tour manager, ¿no?, de Andrea Bocelli. ¿Qué significa? Porque nosotros a veces nos encontramos con que manager va acompañada de tantas palabras, ¿no? Tour manager, un manager, ¿qué significa ser tour manager? Bueno, en mi caso, Andrea Bocelli, como sabéis, es una artista, pues, de los más importantes a nivel mundial. Y si cada uno de nosotros entrásemos a mirar, a mí no me presó hasta que no empecé a trabajar con él, empecé a mirar su calendario, tiene una agenda bestial. Es decir, lo que agira ese señor es increíble. Entonces, es cierto que son, en mi caso, nos enfrentamos con producciones muy largas, con muchos ensayos, con muchos músicos, con muchos solistas, un entramado bastante tedioso que nos obliga a que un concierto, por ejemplo, pues, lo ideal es que pueda tener una semana de preproducción. Entonces, al fin y al cabo, son mucha gente viajando, mucha gente ensayando, muchas necesidades, aparte de las propias del artista, que por su naturaleza en sí, os podéis imaginar, porque también tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, es un trabajo divertido. Al fin y al cabo, trabajamos con otros compañeros de producción, de booking, con agentes de parte del mundo. Yo trabajo Europa y Asia, digamos, y Emiratos, y, bueno, Latinoamérica también un poquito, pero, bueno, es imposible. Es decir, una persona como tour manager de Andrea Bocelli poder dar cupo a todas las fechas del artista, porque, bueno, se solapan. Si estamos hablando de producciones tan largas, te puedes imaginar que normalmente vamos de avanzadilla, uno u otro. Entonces, bueno, es un trabajo bastante curioso y muy satisfactorio, porque, afortunadamente, Andrea es un artista buenísimo, impecable, y, además, como persona, es brillante, tanto él como el resto del equipo. Así que yo me siento muy afortunada, mucho. Como, claro, es una de las, a veces, ¿no?, las cuestiones que nos preguntan, nosotros trabajamos con emprendedoras dentro del sector de la cultura, entonces, la cuestión que casi siempre más les preocupa, ¿no?, es la búsqueda de bolos. O sea, es como la pregunta estrella, ¿no?, de por dónde empiezo. Quiero decir, si una artista emergente se está planteando arrancar, decir, a ver, quiero arrancar en este trabajo de buscarme los bolos, porque, además, en un primer inicio, normalmente, no suelen tener un equipo muy grande, sino suele ser gente como con mucha confianza, como mucho una persona, dos, que están a su alrededor. ¿Cuál es la clave para que el trabajo se haga bien? Quiero decir que, desde el primer momento, sea como sólido el trabajo que se haga. Pues, te diría, fíjate, que lo primero de todo es la paciencia, ¿vale? Estamos hablando de una, prácticamente, una autogestión, y es muy complicado, y muchas veces es incluso desagradecido, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, es cierto que cuando un artista casi emergente, o casi en sus inicios, o casi que todavía no tiene mercado o audiencia, es prácticamente imposible hacerse un hueco dentro de programaciones. ¿Qué se puede hacer? Primero de todo, si estamos hablando en términos de medios y de salas, lo más importante, creo, es tener ese listado, esa lista de contactos, que es muy complicada tenerla, y que realmente la mayoría de personas que trabajan en salas pequeñas, incluso si reciben, es decir, reciben tanto volumen de correos, que muchas veces puede que incluso no hagan caso, si tú contactas desde la nada y eres un desconocido. Es muy complicado el poder hacerse oír. Entonces, lo que diría es tener paciencia, hacer ese trabajo de acercamiento, hacer ese trabajo no invasivo, de informar, de intentar cerrar bonitos, y sobre todo también, por otro lado, hacer un trabajo de búsqueda. Muchas veces el artista, aparte de que es muy frustrante decir, sacaba una canción, ya está fuera, vaya, no ha pasado nada, ¿qué hago ahora? Ese agobio de, ostras, tantos meses de trabajo, para que ahora esté ahí y ya está, ¿y qué hago más? Desgraciadamente pasa mucho. En este caso también pasa lo mismo con los bolos. Tienes que saber a qué audiencia vas, a qué ciudades puedes ir, dónde te pueden acoger más, menos, qué aliados puedes tener. Entonces, ese trabajo de buscar, por ejemplo, radios locales, que te den un espacio pequeñito para poder hablar, ¿no? De salas que sean pequeñas, pero que sepas que programan ese mismo tipo de música, género, artistas similares a los tuyos. Incluso, ¿por qué no? Acercarte a esos artistas y decir, mira, tienes un concierto, yo qué sé, qué te voy a decir, en Córdoba, ¿no? ¿Tienes telonero? Sí, no. Seguramente, la mayoría, nos encontremos un montón de noes, prácticamente serán todo noes. Pero cuando llega un sí, la satisfacción es enorme y la oportunidad es mayor. Entonces, ahí quería llegar yo con el punto de la paciencia, ¿vale? El trabajo muy minucioso y muy paciente. ¿Cuáles crees que han sido los momentos como momentos fuertes en tu vida, quiero decir, donde de repente tú has notado que dices, mira, con esto que he hecho, de repente mi carrera, pum, ha dado como un salto, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos que tú has sentido a lo largo de tu carrera? Bueno, ha habido varios. Por ejemplo, en mi primera etapa, cuando empecé, bueno, del club de fans al salto a sello, para mí fue una satisfacción enorme. Porque realmente lo que había hecho no era un, ¿cómo decirte? Una niñería o una mañacada o haber perdido mi tiempo, que puede ser, que a veces los clubes de fans son así de fastidiosos y sobre todo se ve muy poco serio. Para mí realmente ese salto a realmente ser una profesional de la industria creo que fue de los más importantes y de los más empoderados que he podido tener, podemos decir. Luego también te podría decir que yo soy una persona que siempre ha hecho marketing, ha hecho estrategia, jefe de producto, jefe de sello, todo ese tipo de trabajo. A mí que Andrea Bocelli me llamase para ser tour manager, te puedes imaginar que es cuanto menos sorprendente porque es prácticamente lo único que he hecho de producción. Ahora después de eso y con la agencia sí que he hecho más cosas. Pero a mí ser una persona de marketing de números de campañas y meterme a una producción pues me daba un poquito de vértigo, para bien y para mal. Entonces afortunadamente pues no podía decir que no a esa oportunidad y sí que creo que me ha dado una visión más amplia, más realista y mucho más creativa de la industria del directo. Con lo cual estoy infinitamente agradecida. Si tuvieras que sentarte con aquella chica que estaba en ese club de fans arrancando, quiero decir, en esos inicios y tuvieras que decirle algo para que se sintiera más empoderada, ¿qué le dirías? Pues le diría que no tuviese prisa, que estuviese tranquilita un poco, porque yo siempre soy un culo inquieto para todo, lo sigo siendo. Pero es cierto que con el tiempo te das cuenta que las cosas llegan pues cuando tienen que llegar, no cuando uno quiere. Esto laboralmente y personalmente, al final nos pasa un poco a todos. Quizá por la juventud, por el no saber, por esa ansiedad, por la ilusión, muchas veces quizá he querido correr o quería correr mucho más rápido de lo que podía, ¿no? Entonces creo que eso te lo da el tiempo y eso sería lo primero que me diría. Así que un poquito de calma. Si alguien quiere conocer un poco más tu agencia, conocerte a ti y decir, ¿te puedo encontrar? ¿Dónde podemos encontrar el trabajo que hacéis? Pues mira, primero en redes sociales ya sabéis que estamos absolutamente todos, tanto de manera personal con mi cuenta de Victoria Fenol, como en la cuenta de la agencia, que es Cos Entertainment. El nombre lo puse un poquito a mala leche, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, tanto en la página web como en redes sociales se puede ver un poquito el trabajo que hacemos. Si te soy honesta, las redes sociales de Cos sirven más un poquito de escaparate de los proyectos que tenemos y los artistas que trabajamos, más que una redes sociales de marca, ¿vale? Es decir, lo que pretendemos es precisamente que los proyectos crezcan y eso es lo primordial para nosotros. Es decir, es una agencia pequeñita y los objetivos los tenemos ahí muy marcaditos según el proyecto. Por tanto, ya te digo, lo que tenemos es un poquito residual, un poquito backup de todo lo que vamos haciendo y quien quiera conocernos no tiene más que mandarnos un correíto, un mensajito o a mí personalmente y nosotros encantados. Muchísimas gracias, Victoria. Sí, ha sido un placer conocerte un poquito más, conocer un poco lo que haces y espero que, bueno, que hagáis muchísimas giras, aunque no pares en casa, pero que hagáis muchísimas giras, que vaya todo muy bien y espero que recibáis muchos correos, por lo menos porque se interesen, ¿no? Del trabajo que hacéis que sé que a veces eso genera un poco de bombardeo, ¿no? De correos, pero es verdad que también sienta bien, ¿no? Saber que hay gente que te gusta lo que haces. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que cada vez que recibimos un proyecto o nos contacta alguien con algo, es verdad que muchas veces como agencia no podemos dar cabida a todos los proyectos que nos llegan, que imagino que llegarán a tantas otras agencias también, te quiero decir. Pero es cierto que sí que por lo menos intentamos dar un toque de, mira, no podemos trabajarnos en este momento, pero recomendamos hacer X. Es decir, no quitamos un poquito el valor humano de aportar en la medida posible un consejo o una buena práctica que nos escriba. Así que, bienvenidos. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.